Las tecnologías de cloud público han evolucionado y hoy día ofrecen una propuesta de valor muy interesante para los clientes. Eso ha hecho de que muchas organizaciones estén implementando sus aplicaciones y servicios haciendo uso de las posibilidades que ofrecen fabricantes como Amazon AWS, como Microsoft Azure o como Google Cloud Platform. Es necesario que nosotros como organización aumentemos nuestras capacidades para salir al mercado y ofrecer este tipo de soluciones, no sólo porque queremos capturar una porción importante de ese mercado, sino también porque es el mecanismo a través del cual nosotros vamos a reemplazar ingresos que se ven amenazados porque el cloud es un producto completamente sustituto de lo que nosotros tenemos en nuestro portafolio de soluciones y que hoy llamamos consolidación. Esperamos que la implementación de este proyecto en los años 2018, 2019 y 2020 nos permitan generar unos ingresos de alrededor de unos 12 mil millones de pesos para la organización. Ahora descubriremos una nueva forma de hacer las cosas, que nos permitirá ofrecer a nuestros clientes servicios que brindan innovación, flexibilidad, oportunidad, confianza y una experiencia superior de servicio. Específicamente para productos de vinculación y de originación de productos, para cualquier industria y para cualquier sector. Los clientes han cambiado la forma como consumen la tecnología. Hoy, en lugar de hacer grandes inversiones en activos, en hardware, en licencias, prefieren que una organización les entregue todo en modalidad servicios. La alianza con Bancolomia nos va a permitir tener fondos de capital disponibles sin afectar nuestros niveles de endeudamiento para entregar las soluciones y ejecutar las operaciones en esos términos y condiciones. Pensamos que entre unos 6 mil y 8 mil millones de pesos en ingresos pueden ser generados aprovechando estas capacidades de capital sumado con el conocimiento de tecnología que tiene nuestra organización. Hoy conocerán un producto innovador y revolucionario que está enfocado en el sector salud, que tiene componentes de innovación y de cumplimiento de normativas, que al final del ejercicio lo que va a permitirle a nuestros clientes es generar ventajas en la reducción de los tiempos de cartera que hoy se tienen y automatización en los procesos de validación de la información.